All I wanna do is Pazca, babe It's Pazca, babe It's Pazca, babe It's Pazca, babe Tengo a sugo, dolo, en lo que sé Cuando no te tengo a veces Tu cuerpo, mami, me apetece Y ese promo que he escuchado tu cuerpo Que conmigo se pierden el tiempo Y que también piensan lo mismo Quisiera tener una maquina del tiempo pa' ti Pa' que te le transportaste Y así tenemos una olea Toma entre tu cuerpo y yo prende el bate All I wanna do, babe All I wanna do is Pazca, babe All I wanna do, babe All I wanna do is Pazca, babe All I wanna do is Pazca, babe It's Pazca, babe It's Pazca, babe All I wanna do is Pazca, babe It's Pazca, babe It's Pazca, babe All I wanna do is 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 Pazca, babe You got me crazy, you got me crazy You got me baby, desde que estés conmigo Tú me tienes a mí, por ese culo enloquecí Y lo sentí, en la habitación no se pasó Y lo que recibí fue más de lo que yo esperaba, baby Contigo yo me pierdo porque ya no sé En presencia tuya no siento mi yo Tú haces que te piense mami all day Pidiéndose repite esa noche del monte You got me crazy, you got me crazy You got me crazy, you got me crazy You got me crazy, you got me crazy Con tan solo que te pruebe una vez es suficiente Pero tengo miedo de convertirme en tu paciente Pero corro el riesgo, no me importa que me envíe Si a tu sustancia me voy a discordar en el fuero que yo quiso Tener esa vaina sin mí, nada dentro de ti Y morirme en tu estima, a mí sería feliz Sería feliz que sin ti no puedo dar La sensación que a mí me atrapa a ti te deje en libertad Y, ayy, imma fuck yo, don't care, bitch You are another baby, you are another baby You got me crazy, you got me crazy I'ma fuck with you babe, show me the truth babe Tonight I got you babe, tonight I got you babe I'ma fuck you babe, show me the truth babe Tonight I got you babe, tonight I fuck you babe I'ma fuck with you babe, show me the truth babe Tonight I got you babe, tonight I got you babe I'ma fuck you babe, show me the truth babe Tonight I got you babe, tonight I fuck you babe Tonight I fuck you babe, show me the truth babe I'ma fuck you babe, show you the truth babe also, show me the truth babe You should нас now be backookie because you guys are laying on top okay Nobody follows you? You may turn it off No, no no, no no, no, no no, no, yeah, I'm coming for you No, 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 yeah, no, no, yeah, no, 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 yeah, no, 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 yeah, no, 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 I'm back winged up. El culo Yeah I'm a fucking you, babe Show me the truth, babe Tonight I got you, babe Tonight I got you, babe I'm a fuck you, babe Show me the truth, babe Tonight I got you, babe Tonight I fuck you, babe I'm a fucking you, babe Show me the truth, babe Tonight I got you, babe Tonight I got you, babe I'm a fuck you, babe Show me the truth, babe Tonight I got you, babe Tonight I fuck you, babe I'm a fuck you Show me the truth Tonight I got you Tonight I got you I'ma fuck you Show me the truth Tonight I got you Tonight I fuck you No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel De the high five, de lo quise yo comer Tienes un corazón black, de manas a luz y ven A ti no te importa na' lo que necesites sex No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel De the high five, de lo quise yo comer Tienes un corazón black, de manas a luz y ven A ti no te importa na' lo que necesites sex Es una ninfómana tremendamente adicta al sex Cuando necesitas marcas el número de tu ex También adicta a la weblones son más de tres En silencio el fónaco de la primera vez Cada vez que sales you say everything is fucked up Bótate la llave de tu cor en un pantano Si caen en tus redes se devuelven como yo-yo Ropas interior es negra, el rojo es tu villano Amantes son más de tres Si ella siente algo lo intercambia una vez Ella evita todas cosas que le causa estrés Porque no quiere que se le evapore el deseo Amantes son más de tres Si ella siente algo lo intercambia una vez Si ella siente algo lo intercambia una vez Ella evita todas cosas que le causa estrés ¿Por qué no quiere que se le evapore el deseo? No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel Te deja alfa, te veo quise yo foment Tienes un corazón black, te embarazas a luz y ven A ti no te importa na' lo que necesites sex Ha desarrollado una habilidad y no puede más Ha querido sanar la herida pero la hiere más Toda la noche mal, dice el pasado pero está de más El piso de su cuarto con cigarros por mitad Ella no quiere esa vida pero si la ropa Fendi Ella ya no cree en el amor pero si en la Gucci Se la luce y seduce y atrapa como araña al que ella le cruce Amantes son más de tres Si ella siente algo lo intercambia una vez Ella evita todas cosas que le causa estrés ¿Por qué no quiere que se le evapore el deseo? Amantes son más de tres Si ella siente algo lo intercambia una vez Ella evita todas cosas que le causa estrés ¿Por qué no quiere que se le evapore el deseo? No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel Te deja alfa, te veo quise yo foment Tienes un corazón black, te embarazas a luz y ven A ti no te importa na' lo que necesites sex No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel Te deja alfa, te veo quise yo foment Tienes un corazón black, te embarazas a luz y ven A ti no te importa na' lo que necesites sex No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel No hay mejor lugar que estar adentro de tu piel Yo quiero romperla, yo te chapa me gusta Yo quiero romperla Dale, baja, me gusta cuando sube Maddie, Juana, hype, en la nube Dale, baja, me gusta cuando sube Maddie, Juana, hype, en la nube Cada vez que yo nos juntamos No olvidamos del día en que nacimos A lo de uno, uno, lo que amamos Y la suerte que nosotros nos grabamos Pa' saber cómo anoche lo hicimos Y eso todos los días lo repetimos Llegaré con tu D11 side ¿Quién va a aprender? Tú y yo no sé Mira, baby Mira, baby Yo no sé ¿Quién va a aprender? Tú y yo no sé Mira, baby Mira, baby Yo no sé Todo lo que quiero esta noche es fuma, fuma, fuma Quiero que me agarre la nota viéndote a ti afuera Tú te muevas como una culebra Te gusta singa como una perra Bota leche como una enferma El gobo medio entero te lo entierra Que Dios me bendiga todos los días Esa popola de tu mamá De tu mamá Por traerme el mundo a una Balvin como tú Pa' yo singa Pa' yo singa Pa' yo singa Un huevo de goma por adelante y yo dándote por atrás Te lo meto, 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 meto y nunca terminó De vaciar, vaciarme Quiero descremarme Me gusta como tú lo meces Tu culo gigante parece que está preñado de nueve meses Más grande de lo que parece Te lo voy a baña de leche Cuando yo le meto mi huevo lo ajorca Allá veneno se parece Dale, baja, me gusta, cuando sube Maddie, Juana, hype, en la nube Dale, baja, me gusta, cuando sube Maddie, Juana, hype, en la nube Dale, baja, me gusta, cuando sube Maddie, Juana, hype, en la nube Dale, baja, me gusta, cuando sube Maddie, Juana, hype, en la nube Oh, yeah Oh, yeah Que lo que es, que lo que es Que lo que es, que lo que es Tú quieres llegarme 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 Porque no tienes dinero Tú quieres llegarme Porque no tienes dinero Pero tú sabes que aquí enrolamos y lo hacemos de primeros nido Hagan fila porque pa' llegar me tienen que hacer lo que yo diga En este juego tengo la bola haciendo lo Kenny Johnson hizo Y los E.R.E.L. hablando, odiando, criticando los millones Que uno está acumulando en el banco y buscando que yo fracase Con estos menores que se creen rapero y que su alma devore Y su cuerpo de core con la 47 y que acostado en el suelo Se queden pidiendo rescate y muerte me debe escuchando el traje Que neuronas mueven hasta que al final se inicia, se quede Por otro lado te hago de ser como yo De ser como yo De ser como yo Tú quieres llegarme, tú quieres llegarme porque no tienes dinero Tú quieres llegarme porque no tienes dinero Tú quieres llegarme porque no tienes dinero Tú sabes que aquí enrolamos y lo hacemos de primero Tú quieres llegarme porque no tienes dinero Tú quieres llegarme porque no tienes dinero Tú quieres llegarme porque no tienes dinero Tú sabes que aquí enrolamos y lo hacemos de primero Tú puedes llegarme porque no tienes dinero Tú puedes llegarme porque no tienes dinero Pa' que se te tire el D-Cream A la que le tiro, se viene conmigo Soy el MVP Yo mando un vaso de Pride Lo ligo con Lin Las chapas que tengo encondidas son mías Yo le doy su fin Sigue robando señales Pa' que se te tire el D-Cream A la que le tiro, se viene conmigo Soy el MVP Seguimos bebiendo y fumando También seguimos facturando También seguimos desechando A todos esos palomos que viven mamando Tengo un cuero en guachupita Que me guarde el link en caja Como si fuera sopita Prendime un bate otra vez Vete a 10 que no puedo ver Te tiro ahorita Subimos la nota Ahora escribo más porque tengo mi perrota Son dos puntos más porque tengo la pelota Usted ni gardea, ni la pasa, ni rebota Listen, pero tampoco anota Demasiado puro pa' bregar con esto chota Váyase de ahí con ese odio En la boca No la traiga flaca Que me gustan mi chapota Listen, es que negras son la bota Un flow diferente Desde lejos se me nota Llaman get linked With my team Every day more clean Es por eso que la choriza se sofoca Esta es la diferencia Un viaje internacional No paso por agencia Listen, es que mantengo la creencia Si hay lealtad Siempre habrá resistencia Listen, shout out to my real niggas Every day gotta work for the real figures Every day gotta work for the real money Me invente con los domi Tú lo sabes homie Listen, thank God for the victory Every day new track remains history Cada vez que nos juntamos lo hacemos mejor Tenemos el ninja aquí Liga con alcohol Yo mando un vaso de pride Lo ligo con link Las chapas que tengo en condidas son mías Yo le doy su fin Sigue robando señales Pa' que se te tira el discrim A la que le tiro Se viene conmigo Soy el MVP Yo mando un vaso de pride Lo ligo con link Las chapas que tengo en condidas son mías Yo le doy su fin Sigue robando señales Pa' que se te tire el discrim A la que le tiro Si vienen conmigo Soy el MVP Antes hablaban de uno de espalda Mi homie y yo me acababan Y yo pensando que son de los míos Porque de frente me alababan Ahora quieren de mí yo Ahora quieren de mí yo Ahora son todos de los míos Y como en WhatsApp no veo ese contacto Soy bambuchino Sigo echando raíces Ringen pa' que te pa' que ya lubrique Cubriendo la vaina Pa' que no salpique Tapando con flores lo que siempre quise Viendo el futuro El fruto lo que hice Haciendo que todos sus sentidos se enfoquen Y su mente débil Y piel se le ericen Pásame el link pa' ligarlo con esto Todo lo paso que tú dame lo sé Yo no me subí al ring Pero así te no quieres Dime lo que tú quieres que yo haga Pa' demóstrate que más duro en tu nivel Como tú eres egoísta Busco a la exorcita Y así con tu mono te gano otra vez Yo mango un vaso de bride Lo ligo con ligo Echa pa' que tengo en condillas Son mías Yo le doy su fin Sigue robando señales Pa' que se te tire el discrim A la que le tiro Se viene conmigo Soy el MVP Yo mango un vaso de bride Lo ligo con ligo Las chapas que tengo en condillas Son mías Yo le doy su fin Ligue robando señales Pa' que se te tire el discrim A la que le tiro Se viene conmigo Soy el MVP Pa' que se te tire el discrim Pa' que se te tire el discrim